¿Cómo se va a resolver el conflicto entre Cataluña y el Estado Español? Este se puede resolver de verdad, de verdad, haciendo política y si me lo permiten, alta política que requiere liderazgo. Como más gasolina y leña se echa al fuego, el fuego se hace mayor. Y si ustedes miran las encuestas más recientes, comprobarán que el sentimiento y la voluntad a favor de la independencia de Cataluña está creciendo en nuestro país, en Cataluña. Tengo que imaginar que esto es exactamente lo que les he dicho. Esto forma parte de la estrategia jurídica y de defensa que cada uno de ellos, y también el presidente Puigdemont, están llevando a cabo.